En términos de infraestructura, Bogotá ha avanzado significativamente en ofrecerle mejores condiciones a sus ciclistas. En esta administración se implementaron 120 kilómetros de ciclorrutas y 100 adicionales quedarán en construcción, que consolidan a Bogotá como la ciudad con la red más extensa de ciclorrutas de América Latina, compuesta por 560 kilómetros. Se han mejorado las condiciones gracias a la implementación de ciclopuentes y nuevos tramos que brindan seguridad y comodidad en los más de un millón de viajes diarios en bici que se registran en la capital. Así Bogotá se sigue posicionando como la capital mundial de la bici. Alcaldía de Bogotá